Música ¿Por qué es malo andar poniéndole amante? Porque yo aquí conozco una mujer en Tokoa que fue amante de un gran youtubero de Tokoa y como a él no lo pudo dominar porque ella se metía con hombres casados pero como a él no lo pudo que se dejara con su mujer entonces agarró a otro Gracias hija Ustedes mejor cuídense la lengua porque ahí andan diciendo Ah, comételo amor Ahí me lo andan tirando a mí No, yo no tengo amantes Yo no tengo amantes Yo simplemente tengo amigos Y... Bueno, en mi vida privada yo no le puedo hablar Santo Munguía, saludo No le puedo decir si soy monja o no soy monja No le puedo decir si tengo novio o no tengo novio Agarró a otro y a ese sí lo domina Vamos a ver, ahora vienen las otras chicas Vamos a ver mami Como usted lo sepa hacer Como a usted le salga Y dice... Ahí está ¡Voy! ¡Voy!